Bueno, el mes que viene, en febrero, haría 15 años que dimos el primer concierto y esta noche se acabó, así que bueno, esto es lo que hay y hasta aquí dos señores o sea que vamos a la primera y venga y hasta aquí dos señores Nuevo discurso, no hay va a identidad, sido filosofía nacional desde esta tierra están procurando equipar a la patria con libertad Yo tengo Dios, yo tengo amor, incluye aquí procedencia o lugar guerra entre pueblos, pacto entre clases, todos los votos me saben igual Aquí llegan los nuevos gente de patria, ser borrea paramilitar Quiere levantar nuevas cicatrices en la historia de la humanidad Yo conozco la historia de mi tierra, pacto sinocrista, sodio racial Creo que final de las naciones es un dolor y jamás ¡Liberad! 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 La flor, para mi pura fiór, ¡Extra la fiór! ¡La historia de la náta! ¡Gracias por ver el video!